¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Listo, entonces empieza tú con la lectura y yo ya ahorita continúo. La cucarachita martínez. Colombia es un país riquísimo en insectos, lo hay de toda clase, unos hacen ruido como los brillos y las cigarras, otros chupan como las moscas, pican como las pulgas y los piujos. Muy bien como los pulgones, las mariposas nos gusta que las vean, las hormigas se meten entre la tierra, las nivellulas viven en los pantanos y las mariquitas en los jardines. Las cucarachas salen de noche, viven en las casas y las hormigas de la gente y corren muchísimo. Una vez había una cucarachita diferente que salía de día y tenía su propia casa y caminaba en espacio, se llamaba cucarachita martínez. Vivía en un pueblito, tenía muchos amigos y era muy limpio, todo en su casa estaba ordenado y bien barrido. Por lo menos después de bañarse desde el nado y ordenar la casa, se ponía a barrer la caja. Un día al barrer la acera se encontró una monedita de plata. Muy contenta se fue de compras. Compró una blusa blanca y una falda de colores, zapatos de charol y medias rojas. Un delantalcito con ecaes y boleros, un adorno para la cabeza, un escombrado y limpia y arreglado. Se instaló en la acera en un taburete de baqueta a ver pasar la gente. Desde lejos vio venir un león, llenado en la calle con su gran cabeza melenuda, su vaipén pausado, mirando a todos lados y gruñendo. Desde lejos vio a la cucarachita martínez, sentadita en la acera y quedó fascinado con su limpieza y elegancia. Se paró frente a ella y muy meloso le dijo, cucarachita martínez, ¿te quieres casar conmigo? Cucarachita martínez lo miró de arriba abajo, de un lado a otro. Observó la melena, el dorado de la piel, los ojos chiquitos, los colmillos grandes. Ni riesgos, dijo. Usted será muy hermoso y muy fuerte, pero rugen y yo no me meto con los que rugen. Y así sucesivamente apareció el perro, el caballo y el gato. Ella a todos los rechazó. La cucarachita martínez no vio venir el ratón, porque gris, gris color del cemento de la acera y pegado de la pared, veloz y gelatinoso, no se notaba sino cuando ya se había ido. Pero el ratón sí la vio y quedó fascinado con su limpieza y elegancia. Se paró frente a ella y suavecito querendón le dijo, me llamo ratoncito Pérez. Nunca había visto una cucaracha tan bonita y elegante. ¿Me quiere hacer el favor de casarse conmigo? La cucarachita martínez lo miró por encima. Por debajo no podía, porque tenía la barriga pegada al piso. Y por los lados observó los ojos picaritos, el color plateado de la piel, los bigotes trémulos, el hocico largo y las orejas cortas. Por supuesto ratoncito, contestó la cucarachita. Y muy felices se fueron de luna de miel. Bien, pasados unos días, dijo cucarachita martínez, ratoncito Pérez, se acabó la comida y tengo que ir a mercar en las cocinas de las casas del pueblo. Tú me esperas aquí sin hacerme un daño y no vayas a entrar a la cocina, que es peligroso. Se fue con su falda nueva, la blusa blanca y las pulseritas en cada pata. Consiguió todo lo necesario para comer varios días y regresó tan cargada que no podía abrir la puerta. Continúa tu monstruo. Ok. Tocó primero con una pata, luego con dos, luego con tres, finalmente con todas. Nada entonces empezó a llamar al ratoncito Pérez. Silencio. Ya intrigada, descargó el mercado en el suelo. Abrió la puerta, entró, puso el mercado sobre la mesa y empezó a buscar al ratoncito Pérez. No estaba detrás de ustedes, no estaba debajo de la mamá, ni debajo de las sillas, ni en el baño, ni dormido, ni despierto. Por ninguna parte, y la cucarachita Martínez empezó a preocuparse. No pude haber entrado a la cocina porque le advertí que no lo hiciera, pero no me quedo más donde buscar. Aún nos falta monstruo. Entró la cucarachita a la cocina y miró en de alrededor. No había la menor señal del ratoncito Pérez. Entonces observó que la tapa de la olla estaba torcida. Se acercó a la estufa, subió por el borde de la olla. Y pobrecita, lo que vio al ratoncito Pérez desobedeciendo sus instrucciones. Se había asomado a ver lo que había entre la olla, que estaba llena de agua, y limpiendo. No vio nada, ya tomó más. Entonces, tendió el bocico hacia adelante más y más. Basta. Hasta ver en el fondo y ¡zas! Gracias. Se cayó y se quemó y se murió. Pasaron muchos días y el gallo de la casa, vecina, seguía cantando. Ratoncito Pérez se ahogó en la olla. El gallo de Martínez lo siente y lo llora. Lo siente y lo llora. Sí, viste, monstruo, lo que pasa por no escuchar. Y con este cuenta nos despedimos el día de hoy. No sin antes invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de la Alcaldía del Municipio de Funza. Muchísimas gracias. Chao, monstruos. Cuidámonos de nuestros amigos. Adiós. Adiós, compañera. Adiós, niños. Adiós. Adiós.